Perdón, disculpame la molestia. Y perdoná que me colgué charlando de políticos. No hay grano. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos tenés donde conectar esto? ¿Un ratito? ¿Puede ser? No, hay ahí. ¿Los de las compus? Lo que pasa es que los de las compus son directamente USB al... Yo te lo cargo, ¿no? Si podés... Sí, una.